En el sector agropecuario existe lo que se ha denominado la brecha tecnológica. El sector agropecuario ha estado relegado al uso de la tecnología. Mi nombre es Andrés Felipe Ruiz Jaramillo, soy médico veterinario, soy el director técnico de la empresa Genbiogán, que se dedica a ofrecer productos y servicios en biotecnología reproductiva y TIC para el sector agropecuario. Comencé a identificar la necesidad de sistematizar la información en los datos y el aplicativo se llamó Ibanagro Mejora Mi Pymes 2. Mejora la conectividad, favorece el manejo de los inventarios y favorece realizar los pedidos al distribuidor. Parte importante de la labor de nosotros como Genbiogán es casi que tratar de llegarle al productor y los sistemas de producción que hacen uso de la tecnología tienen una mayor productividad y tienen una mayor competitividad. Ahora si uno tiene acceso a la web y tiene una buena visibilidad, yo realmente puedo conseguir clientes no solo en todo Colombia, sino en cualquier otro país del mundo.